Bienvenidos a La Cartelera, el canal educativo cultural del Perú al mundo entero. Me encuentro con la maestra Susana Ester Baca de La Colina, en su casa en Santa Bárbara, Cañete, Ica, Perú. Susana, un placer, un gusto tenerte en el programa. ¿Cómo has estado? Bueno, muchas gracias por invitarme a tu programa para compartir con las personas que siguen tu programa, ¿no? Que son muchos. Te queremos mucho, te apreciamos mucho en todo el Perú y en el mundo, Susana Baca. Gracias. ¿Cómo has estado, madre? Cuéntame un poquito. Antes de entrar a conversar sobre acapella, porque qué lindo la presentación que has hecho. ¿Cómo has estado? Bueno, aquí, en este confinamiento obligatorio, ¿no? Que tenemos que tener para resguardar nuestra salud, ¿no? ¿Qué pasa? Lasfimosamente, las últimas noticias para nosotros no son muy halagadoras, porque la gente sale en cantidades a la calle a buscar el sustento, algunos a buscar el sustento y algunos salen hasta por gusto, ¿no? Que podrían pensar un poco en cómo es la transmisión de este virus, ¿no? Cómo es la transmisión, cómo no tenemos resguardo alguno más que la mascarilla, lavarnos las manos y distancia social. Es lo único que nos salva. Pero las personas no entienden. Porque igualmente, si yo tendría que salir a vender algo, guardaría mi distancia social, tendría mi mascarilla y tendría los medios como limpiarme para no contagiar por si acaso yo estoy contagiada. Sí, claro, claro, claro que sí. La manera inteligente como han reaccionado en Argentina, como han reaccionado en otros países como Colombia, como no sé por qué los peruanos no podemos pensar inteligentemente una forma nueva cuando somos tan creativos. Claro, pero creo que con esto de esta pandemia es un momento para que el sector cultura, el sector educación, el sector salud ingresen a una etapa de reestructuración total. Especialmente el sector cultural, especialmente el sector cultural, porque muchos a veces creen que la cultura solo es la gastronomía, la cultura solo es el baile, pero ser solidarios es parte de una cultura. Claro, el ser comunitario, perdón Carlitos, el ser comunitario, esa es una enseñanza cultural grandísima de cómo en la antigüedad los peruanos nos hemos reunido, comunicado, solidarizado, hemos compartido momentos difíciles como fue la conquista del Perú y momentos muy difíciles como otros momentos difíciles, ¿no? Como los que hemos pasado. Entonces, entonces el peruano ha sabido siempre salir adelante. Es una lástima, es una pena que de esta pandemia no estemos saliendo vigorosamente, a pesar de las recomendaciones que a diario se escucha, que a diario el Ministerio del Ministerio del Ministerio del Ministerio de Salud, el mismo presidente, ¿no? Dan recomendaciones y sin embargo no escuchamos, no tomamos la verdadera importancia, ¿no? Así es por eso. Y pareciéramos un país de incultos. Sí, pues, sí, y con una riqueza cultural que tenemos, pero es que también el sector educación no ha caminado como ha debido ser. Eso no va acá, ¿no? Mira, mira, Carlitos, vamos a decir las cosas por su nombre. Sí. Esta pandemia ha desnudado en nosotros lo mal que hemos venido caminando. Ha desnudado la corrupción, que se han gastado la plata que le correspondía para mejorar las escuelas, para mejorar a los maestros y para mejorar la salud. Es indignante cuando tú te acuerdas de cómo han actuado los anteriores gobiernos, cómo han actuado, cómo se han ido presidentes de aquí, han huido para disfrutar de los millones que se habían metido a los bolsillos. Entonces, tenemos un país muy rico, muy rico por su gente, muy rico por todas sus manifestaciones culturales, por todo lo que sabemos, por toda la sabiduría que venimos heredando de los viejos que ahora se nos van muriendo como si nada. Entonces, somos un país que podría estar a la vanguardia de los países, pero sin embargo, la corrupción ha hecho que nos enlodemos y estemos en los últimos lugares en el concierto de países. Así es, así es. Pero, Susanita, fíjate, la inversión en educación y cultura es clave para el desarrollo. Próximamente voy a hacer un programa sobre la necesidad de la política cultural que tiene que tener el Perú al 2030, al 2040, al 2050. Sí, 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 es muy importante, Carlitos. Y eso hay que, tú que tienes este programa que sirve para ilustrar muchísimo, hay que, el Ministerio de Cultura no puede continuar de esta manera como siendo un apéndice del gobierno y un, nada más que un espacio sin presupuesto donde solamente se inauguró el Ministerio de Cultura con el mismo presupuesto del INC, pero con mucha más cantidad de personal, ¿no? Sí, pues sí. Entonces, lógicamente, ese ministerio no iba a ninguna parte, a ninguna parte. Así es. Entonces, la inversión en educación es, sí, más considerable que en cultura, pero los políticos no saben, no saben la importancia de invertir en cultura. Sí. No lo saben, no lo saben. Y los que lo saben, los ocultan porque tienen miedo de la cultura. Tienen miedo de los, que los artistas salgan al frente como ahora están saliendo los artistas en los Estados Unidos defendiendo a ese país de la gran discriminación que hipócritamente se estaba guardando. Así es, así es, así es. Con los últimos sucesos. Gracias. Hay cosas que no las puedes tener guardadas por mucho tiempo porque siempre de algo hay que sacar un provecho, así como has manifestado, que esta pandemia ha desnudado toda la mediocridad y todo lo que está saliendo y cada vez nos sorprende las cosas que se publican. Qué bueno hubiera sido, qué bueno hubiera sido que ese dinero que se metieron a los bolsillos los presidentes anteriores hubiera sido para arreglar el sistema de salud nuestro. Hubiéramos tenido cinco, seis revaliatis más. Más, acá, en el sur, en el sur de Lima, que es un lugar importante, tú sabes de la presencia y ahora más tarde vamos a hablar de que en junio es el mes de la celebración de la cultura afroperuana. Aquí hay un hospital, el hospital regional de salud, que no se ha terminado de construir. Que no se sabe dónde está el dinero que se presupuestó para él. Sí. Entonces tú tienes, tú tienes que todo, te da mucha indignación porque ese hospital debió estar listo justamente para estos momentos. Claro. Para atender a la gente, para atender a la gente más pobre, atender a los más necesitados. Sí, pues. Es cierto, es cierto. Estoy haciendo una invitación al ministro de Cultura porque me gustaría conversar con él respecto a la política cultural del Perú. Porque, Susanita, no tenemos que tener la mentalidad de un país de corto plazo. Tenemos que tener la mentalidad de un país de largo plazo. No, 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 no. Mira, fíjate cuántos ministros de cultura han habido de cabo. Porque las políticas tienen que permanecer. Los ministros se pueden ir a sus casas, pero la política tiene que permanecer. Claro que sí, claro que sí. Revisando, revisando el plan, el plan estratégico y revisando lo del Ministerio de Cultura, por ejemplo. Ellos tienen una visión que en un mundo académico, si les toman un examen, con esa visión no pasaría en el curso. ¿Por qué? Porque, imagínate, ¿cómo tú quieres pilotear un avión si no sabes hacia dónde lo vas a llevar, Susana Vargas? ¿Cómo? 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 Así es, así es, madrecita. ¿Susanita? Yo tengo esperanza, bueno, es una lástima que una profesional de la talla de la señora, de la doctora Guillén, se haya tenido que ir. Sí. Pero confío mucho que este ministro que se hace cargo es una persona, es un profesional capaz, ha trabajado muchísimos años en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y en una visión con el mundo. Pero al interior de nuestro país necesitamos una política cultural que desarrolle lo que vamos a hacer de aquí adelante nuestro país. Claro, claro que sí, porque no todo está en cambiar ministros, porque viene uno nuevo y también se encuentra, ¿qué hago, no? No, prácticamente, ¿qué hago, no? Tiene que tapar parches. Tiene que tapar, así es, así es, así es, así es. Así es, la política del bombero, ¿no? Incendio hay que poder cambiar. Sí, pues, incendio acá, incendio allá. Así es, Susanita. Estamos en junio, mes de la cultura afroperuana. Madre. Sí, sí. Inauramos el día, inauguramos el día de hoy. Así es, es nuestro mes. Y yo, yo espero que este, que este mes sirva para reflexionar a nuestros compatriotas afroperuanos que piensen en un, que somos parte de un país, un país que la pandemia nos ha atacado a todos por igual. No hay una pandemia para los pueblos indígenas, no hay una pandemia para los pueblos afroperuanos, no. La pandemia es para todos. Gracias. Para todos, todos tenemos que salir adelante poniendo el hombro de alguna manera. Por favor, no hay que dividirnos más de lo que, de lo que estamos divididos. Por favor. Por favor. Así es. Y esa es una invocación justamente en esta característica que tiene el pueblo afroperuano, de ser un pueblo solidario, que se ha dado muestras y lo recuerdo muy bien. Recuerdo en estos momentos que celebramos esto, recuerdo a mi madre, a mi madre yendo con sus escasos recursos a recibir a gente que venía de las provincias y entonces venían a Lima a hacer sus trámites en ese centralismo alucinante que tiene hasta el día de hoy nuestro país. Entonces la gente se venía a Lima a hacer trámites, a hacer cosas. Y entonces mi madre atendía a mucha gente de las provincias, sobre todo de la sierra. Acordémonos de nuestros hermanos de la Amazonía, acordémonos de nuestros hermanos de la sierra, el norte, el sur. Y como dice la canción, unidos, unidos podemos lograr muchas cosas. Como dice la canción, el triunfo, a triunfar peruanos. ¿Cuál es el triunfo de los peruanos? La unión. La unión es el triunfo de los peruanos. Así es, así es, así es madre. La diversidad que tiene la cultura afro peruana, su gastronomía, sus danzas. Un patrimonio pues invalorable. Y eso es lo que... Patrimonio inmaterial que tiene que ser cuidado, cuidado. Así es. Así como se cuidan las ruinas maravillosas que tenemos, así se tiene que cuidar a los artistas, a los que expresan el alma del Perú. Así es, así es. Los invitados que tengo en el programa, yo siempre les he dicho que son parte de la historia del Perú. Por ejemplo, en la programación de este mes de junio, de la cartelera televisión, por ejemplo, vamos a conversar sobre los percusionistas afro peruanos con Alfredo Valiente. Entonces yo le digo... ¡Qué maravilla el maestro Valiente! Le digo, tú eres parte de la historia del Perú. Y Susanita, yo también vengo planteando en el programa, invitando a las editoriales, porque tiene que escribirse algún libro, por ejemplo, de Lalo Izquierdo. Lalo Izquierdo también es otro personaje. El día que se vaya de este plano, ¿qué cosa va a quedar? Lo poco que hay en internet, porque se va a llevar todo ese bagaje de conocimientos que tiene. Sí, hay que... En una broma a mi querido amigo, hay que exprimirlo a Lalo, no se puede quedar así nomás. Tiene que escribir sus memorias. Tiene que escribir. Y sus enseñanzas. Y sus enseñanzas. Claro que sí, claro que sí. Dentro de la programación de la cartelera televisión en este medio de la cultura afro peruana, también he invitado a un afrodescendiente, Iván Borjovic, que es un médico del Hospital Rebagliati, donde vamos a conversar sobre los médicos afro peruanos. ¿Por qué? Porque hay que darse un reconocimiento a toda la comunidad afro peruana, no solamente la danza. Los médicos. Sí, sí, sí. Y hubo médicos, hubo médicos especialistas y todo, en la historia de nuestra patria, que no podían ejercer la medicina porque eran negros. Valdés. Entonces, esa discriminación, hay que levantar esos nombres, que se conozca, que se conozca el aporte de estos afro peruanos a la medicina nacional. Claro que sí, claro que sí. Pero igualito también tenemos pintores, tenemos escritores afro peruanos. Esa es la línea que estamos haciendo en el programa en este mes de junio. Vamos a rescatar a todos los géneros sin ninguna excepción, porque en Perú somos todos, Susana Baca. Muy buena idea, muy buena idea, Carly. Así es. Ahora vámonos a Acapela. Sí, ya empecé. Y ahí empecé hablando de la canción que se ha convertido en un himno, ¿no? Para nosotros, que es Contigo, Perú. La he incluido en mi disco Acapela. La he incluido a propósito. Porque tenemos que analizar cuáles son nuestros triunfos. Para que la gente no se sienta tan triste. Para que la gente se sienta acompañada. Por ejemplo, esta canción ha servido para acompañar la labor de policías, de médicos, de enfermeros, enfermeras, también obstetrices que no han dejado de trabajar. Claro, claro, claro. Entonces, los militares también que han tenido que tomar las calles para poder resguardar el país, ¿no? Entonces, para ellos es de homenaje con Contigo, Perú. Y para que los niños sepan que estamos pensando en ellos también. Claro que sí. Que la unión hace la fuerza. ¿Cómo nació Acapela? Acapela nació porque yo me sentía un poco... Yo acababa de volver de una cosa inconclusa que no se pudo terminar. Fue un trabajo en Italia que tenía que haber grabado. Tenía que haber dado un concierto, un taller y todo eso, pero no se pudo hacer porque tuve que regresar volando a mi país y entonces, regresando, teníamos que retomar el grabar un disco con unos músicos, con el trío que trabajo. Entonces, tampoco en eso a los pocos días se declaró el estado de emergencia, todos paralizados. Yo me tuve que quedar aquí, en Cañete, felizmente que me vine a Cañete. Y entonces, no se pudo grabar. Entonces, yo quería ensayar con mis músicos usando estos medios, estos medios del internet, ¿no? Pero no se podía. Entonces, dije, Ricardo, mi compañero, me ve dando vueltas por la casa, caminando y caminando. Estabas inquietas, pues. Y entonces, él me dice, Susanita, ¿pero por qué no cantas Acapela? Yo te conocí cantando Acapela. No tenía músico, no tenía... Entonces, tuviste que cantar Acapela. Ahora hazlo. Entonces, empezamos el primero de mayo, justo el primero de mayo, empezamos a grabar con el apoyo de un joven músico de acá, de la zona. Y los tres, solitos, ahí, grabando mi voz con dos micrófonos, aquí en un pequeño estudio que tenemos. Y fui buscar aquellas canciones que pueda yo sentir profundamente para compartir con la gente. Entonces, yo cantaba las canciones y podía imaginarme al público, a los amigos, a la gente. Yo hice un concierto el año pasado a un teatro lleno, completamente lleno. Me imaginaba esa cantidad de gente. Y les cantaba desde el fondo de mi alma. Entonces, se logró este disco Acapela. Claro, Acapela cantas en la casa, cuando cocinas, cuando riega la planta. Pero cantar Acapela profesionalmente ya es otro cantar, ya es otra cosa. Es un reto muy grande para una cantante, cantar Acapela. Es el reto mayor para una cantante. No es fácil llenar con tu sola voz el espacio de los instrumentos, que son fundamentales. Entonces, tienes que llenar el corazón con toda esa música para cantar con el corazón, ¿no? Mira, Acapela es un género musical. Es una manera, es tan importante ha sido que se ha creado como un género, ¿no? Entonces, yo creo que he cantado entregando el alma. Así lo repito. Claro que sí. Dime, tu producción dicográfica, ¿cuántas obras interpretas? ¿Una vez contigo a Perú? Mira, son 17 canciones. Y 17. Y 17. Tomás, en un mes, mayo, junio. Y 17 videos. Claro, sí. Todos, todos grabados aquí. Todos grabados aquí. ¿Cuál? ¿Cuántos se leen? Claro. ¿Cuántos se leen? ¿Podrías mencionar algunos de los...? Bueno, bueno, de los temas que yo... Empiezo con un tema muy... Que me daba vuelta siempre el tema de este cantor, compositor argentino, Fito Páez, ¿no? Que se llama Yo vengo a ofrecer mi corazón. Y empieza el disco diciendo, ¿quién dice que todo está perdido? ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Así empieza el disco. Luego sigue Cardo Ceniza. Luego sigue Rosa Ciazar de los dos temas de Chabuca Granda. Canciones de amor bellísimas. Está un bolero brasilero, muy conocido de hace muchísimos años, cariñoso. Después está Tonada de la Luna, que es la canción de Simón Díaz, ¿no? El cantor venezolano. Después está un poema de Federico García Lorca, El lagarto está llorando. Está la negra presuntosa, que no puede faltar. Claro, sí, 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 sí. Y después del norte de Saña, canto La negrita descolorida. Esas coplas pícaras que tienen los señores de Saña hace muchos años. visitando a Lucho Roca, el historiador de Saña, nos presentó a un señor que cantó esta canción. Yo le pedí permiso, la grabé, lo grabé a él interpretándola. Y después yo me la prendí, y aquí en este disco va. Vayan bambó, o canto negro, de Nicolás Guillén, del famoso poeta cubano, ¿no? Drume Negrita, una canción de cuna, Pensamiento, de Teofilito, un bolero cubano. Tumias de querer, un bolero cubano también. Idilio muerto de nuestro gran poeta César Vallejo. Entonces, y después para homenajear a esa región de Lambayeque, maravillosa, maravillosa región y que me acordaba con mucha tristeza de que la cantidad de contagiados en Lambayeque, ¿no? Y entonces les ofrendé un triste con fuga de tondero, la paloma, ¿no? Y que en un momento del tondero dice, a chiclayo llaman gloria, zamba como no. Bueno, y canción de fe, que parece una canción escrita por don Manuel Ajoza Ojeda, para este tiempo. Luego, casi termino el disco con Contigo, Perú, y para cerrar con broche de oro, cierro con Gracias a la Vida de Violeta Parra. Y siento que hay que agradecer a la vida porque estamos vivos. Claro que sí. Hay que celebrar la vida. Claro que sí. ¿Está disponible para el público que está viendo este programa en todo el mundo, o está disponible en Spotify? Sí, en Amazon. ¿En Amazon? En, ¿cómo se llama? La otra, ¡ay! No me acuerdo, la otra plataforma. Que son las tiendas virtuales. Claro, en las diversas plataformas. En las diversas plataformas. Qué interesante. Más bien, oye, ¿sabes qué? Nos conviene que estés dando vueltas entonces en la casa. Ah, para julio. Porque para julio, fiesta patria, vas a presentar otra entonces. Claro, y que el Ricardito diga, ya no me fascines, casa, casa. ¡Ja, ja, 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 ja! Ahí estás tú como un pilar importante. Hay que asumir retos. Hay roles que nos toca cumplir. Sí, pues. Gracias, Susanita. Así es. Un feliz mes de la cultura afro-peruana. Gracias por... Un feliz mes. Un feliz mes. Yo, madrecita, muchas gracias. Adiós, adiós. Adiós, gracias. Nada, siempre es un gusto. Siempre es un gusto. Muy amable por sintonizarnos. Volvemos luego de unos segundos. Gracias. 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 Gracias.